Y te digo, hay como... Hay Chabela Eso, eso Ay, 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 ay Más después sale tu hermano y tu mamá y tu papá Y me dicen que no hay Chabela A ver, todos Ay, Chabela, Chabela, Chabela Es el nombre en tres que yo quiero La ferva, la ferva Una botica, la botica, la botica La botica, la botica En mis días y en mis noches se me duerme y me despierto Y en mis sueños te contemplo y te digo ¡Ay, sabén! Si vieras Mesa, mesa, mesa que más aplauda Dale mal, dale mal, dale mal, dale mal, dale mal, gordito ¡Uy, sabor! Yo como te recuerdo en mi loco desvelo Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Cerrucho, cerrucho, esta noche ¡Ay, ay, cerrucho, no va a derrarte! ¡Ay, ay, cerrucho, no va a ser! Cerrucho, 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 esta noche Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta vacanación Vamos allí ¡Ay, vamos! ¡Ay, a ver! ¡Ay, chiquitita ¡Ay, usted! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y te quiere que te encuentres Espero que tú A ver cómo es que baila el chaparrito ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me quiero! ¡Me quiero! ¡Me quiero! ¡Rompero, papi! ¡Rompero! ¡Rompero! Al escuchar no te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Sí, señores, se puso a sudar la chiquitita Y el aplauso es para el cumpleañero, señores Sí, señor Amigos, de esta manera nos despedimos Vamos